¡El pueblo es bien! ¡Nunca es morir! ¡El pueblo es bien! ¡Nunca es morir! Está justamente habilitando a esas personas a postularse. Una gran sorpresa para el pueblo, para los revolucionarios, para el pueblo antiimperialista, es un fallo que nos permite ahora obtener el voto para una nueva gestión. ¡El Tribunal Constitucional se ha vendido, carajo! ¡Nunca es morir! ¡Nunca es morir! El gobierno y el Tribunal Constitucional en este acto se enfrentan directamente contra la voluntad del pueblo de Bolivia. El Tribunal Constitucional ha fallado, violando la Constitución y desconociendo los resultados del 21 de febrero. Deberíamos respetar la voluntad popular expresada el 21 de febrero. Está quedando demostrado a la población en general que no hay otro camino, que las calles, todos unidos, movilizados solamente podremos sacar. ¡Aplacadas a estos corruptos! El día de ayer presionaron el voto, al igual que postearon el estudio y el voto de millones de bolivianos. ¿Tiene que crecer? ¡Móvenes! ¡Eso no es Venezuela, carajo! ¡Eso no es Venezuela, carajo! ¡Eso no es Venezuela, carajo! ¡No es Venezuela, carajo! ¡Eso no es Venezuela, carajo! ¡Tenemos que se respeten! ¡Quieres, Juárez, carajo! ¡Soy vocero de la Plataforma Bolivia üzer다! ¡No! ¡Esto es un abuso público! ¡Yo soy vocero! ¡Yo no me he dicho nada, hombre! Yo creo que los bolivianos, los que se han hecho ahora, no se han convertido, pero... ...todo de acuerdo a la conexión, ...todo de acuerdo a la conexión, ...todo de acuerdo a la conexión, ...y vamos a hacerle pasar a la conexión. ¡Tipulación! ¡Todo de acuerdo a la conexión! ¿Varios? Es realmente uno. ¿Y dónde fue impactado? Acá. Para mí es lo menos, mucha gente fue impactado en la cara, en el cuello, ...porque fue directamente, los tiros fueron directamente a la humanidad de los jóvenes. Acabamos, por favor, escuchemos. Acabamos de nacer. Acabamos de aparecer como resistencia civil. ¡Somos resistencia civil! ¡No! ¡No! Gracias.